Música Vale gente, creo que había hecho un corte para coger otro magnus multiuso del caparazón del escalabajo Pero solo dejaba coger uno, solo había uno Cuando volvemos pone un cálido resplendor sale de un hueco del árbol celestial Y nada más, no nos deja coger otro Así que otro cortecillo y vamos a volver a donde estábamos escalando De hecho voy a grabar entre medias Vale gente, ya estábamos por donde estábamos antes Así que vamos a seguir subiendo Y vamos a ver cuánta sensión tiene este árbol celestial Que creo que ya estábamos, eso es Justo en, no sé si es exactamente la cima Pero estamos en donde, en la zona a donde queríamos ir Vale, aquí vemos una puerta extraña Tenéis que entrar ahí, no sabía Mira, sí, es muy importante Ella es la guardiana pero le dicen es muy importante Y te abrimos el sello Pues porque sí Puedes abrir el sello En primero de guardiana me enseñaron a abrir el sello Del árbol super sagrado De la hostia, de todos mis antepasados Que lo llevan defendiendo durante generaciones Y os lo abro porque Sí, porque me has dicho que es muy importante Supongo Ajá, soy una guardiana ¿Recuerdas? Mira Es una guardiana para lo que quieres Vale, hace una magia super chunga Y se abre Los arbolitos se Se desentrelezan Y se abre la puerta De hecho me recuerda un poco a La puerta de las minas de Moria No sé por qué Ahora dice Melo y se abre Tened cuidado, ¿vale? Mucho cuidado Vais a entrar al corazón del árbol No se sabe lo que puede pasar Lo sé, vamos adentro Cojonudo Así que vamos a entrar en la puertecilla esta Y Creo que me voy a ir quitando Como habéis supuesto Ese no tiene muy buena espina Debe serlo Estamos en el corazón de la luz celestial Desde donde brotan sus flores Que llevan sin brotar 90 años Pero bueno Una anciana me habló de ello También me habló de un temible poder aletargado Lo que no me dijo Es cómo se debía sacar ese poder de su letargo Aunque estoy segura de que tú sola es como Con el medallón Y se me ha olvidado configurar los mazos Así que ya voy jodido Pero bueno Para vosotros Para cuando veáis el vídeo subido Ya sabéis que Aunque suba un vídeo cada dos meses O cada mes Escucha joven arma en pena Os dejo siempre una fotillo Con las estadísticas del boss Y en este capítulo Seguro que ya lo estáis viendo Estoy dejando Estoy hablando ahora Apuesta Para que se vea en pantalla Las estadísticas del boss Y también lo dejaré en la miniatura Y últimamente en los vídeos de Kudelka Que es otra serie que estoy subiendo al canal De un juego de la Play 1 muy bueno Lo estoy jugando por primera vez Me voy a quitar igualmente Estoy poniendo también Para que os podáis descargar la imagen O verla más ampliada Estoy subiendo las imágenes a Ingur Y con las estadísticas del boss Y demás Así que lo haré también para este capítulo Escucha joven arma en pena Has perturbado un sueño milenario Has despertado el poder de un dios Todos pagarán por ello ¿Cuál será vuestra contribución? ¿Está hablando el árbol celestial? No, solo su guardián Bueno, el guardián de Eso es Es el guardián Ya lo he dicho, Selah Y justo le mete un rayo Porque sí a Maifi Y a tomar por Gloom Maire Sion, aquí viene Y nada mejor para acabar Un buen capítulo de Bat en Kaitos Que un combate contra vos Así que vamos a darle ahí a tope Y vamos a derrotar al corazón De la luz celestial Que es el guardián del Magnus Prohibido Vale, ahora bien Hace muchísimo que no he peleado Contra este boss Antes de que se me acabe el tiempo Vamos a pegarle con lo que sea Creo que tiene las mismas desventajas Que... No, tenía que pegar primero a... Vamos a hacer la foto Ese que nos falte Tenía que pegarle primero a los tentáculos Si no recuerdo mal Vamos a comprobarlo ahora 140 No, parece que no hace falta Pero por algún motivo Mi mente me dice Que había que pegar primero a los tentáculos Creo que para evitar el daño Uuuh, se refiere infurgente Y además Hacemos full Con la valencia que me han dado De puta madre Ataque el Espíritu Protector Creo que ha dicho Shiny Spell Y lo han traducido Como sanación infurgente Porque le ha salido la polla Al... Al que tradujo el juego Vale, vamos a hacer Ehh... Cinco Seis Siete Voy a estar rápido Y que puta Voy a haber hecho Un full de seis O sea Un repoker de seis Si hubiera estado Mucho más atento Pero bueno Vale, lo vamos a dejar Así Creo que voy a Voy a dejarlo así Porque Con Sela ahora Tenemos dos sistemas de curación O sea Dos magnus de curación Así que Los voy a utilizar En el que más jodido esté ¿Me han curado? Ah no Eso era para Dormir creo Pero No ha funcionado Vale Defensa 1-2 Lo voy a dejar así Se viene ataque especial Creo después de este No Justo este Remolino eléctrico Esto creo que he quitado Un montonazo Como doscientos o así Ciento cincuenta y dos No Era un ataque What the fuck Me estoy confundiendo Con otro boss Vale Entonces ahora Vamos a hacer Lo que había dicho En calas Cinco ocho Y no podemos Hasta quedar nada más Voy a quitarme Lo voy a dejar así No Voy a quitármelo Al final A ver si Más seiscientos de curación En calas que le va a venir Bastante bien Vale Y vamos a empezar el combo Uno Dos Tres Cuatro No me sale el cinco Qué putada Gente No me sale el cinco Trescientos cincuenta y ocho Estoy bebiendo mucha agua Porque tengo la garganta ya muy jodida Vale Vamos con un Tres Cuatro Nada Tenía que haber hecho los seis Vamos a tirar directamente Todo Oh Me he mordido la lengua Con los brackets Ah Y otra vez que se me va la Por el timing de Sabina Que es muy rápido Sabina narcótica Me duerme No Parece que Cela lo aguanta Otra vez Mientras haga eso Y no me haga ataques Y lo aguanten Y no me duerman De puta madre Justo por hablar Calas dormido Parece que Cela tiene algo de existencia En su Item equipado Al sueño Pero Calas Igual no O no mucho Ahora sí Me acaban de despertar Con ese ataque físico Así que Menos Ciento Cuarenta y seis Pero El estado dormido Me lo acaban de quitar De encima Vamos a hacer Dos Dos Ocho 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 Full de ochos Y doces Todo con Magnus De nivel uno Salvo El Este El rayo de luz De nivel dos Pero bueno A ver la caí también Un poco Trescientos cincuenta y tres De daño Vamos a seguir Pegándole al núcleo Todo el puto rato Uno Dos Tres Cuatro Y lo vamos a dejar así Creo que No sé Por qué O sea Por algún motivo Pensaba O creía Recordar Que había que pegarle A los tentáculos Pero no La estrategia va a ser Pegarle Full al núcleo Porque cuando Cuando se muera el núcleo Se acaba el combate Contra el boss Eso está clarísimo Así que Vamos a Curar Así que Vamos a hacerlo así Vamos a Ignorar completamente Los tentáculos Si vamos con los objetos Que Con los últimos objetos Equipados Que deberíamos tenerlos Si lo hemos hecho Todo correctamente Deberíamos tener Resistencia al sueño Tanto en Samina Como en Sela Igual nos duermen Un poco a caras Pero tampoco Será muy grave Tener a uno de nuestros Personajes dormidos Así que Deberíamos poder Ignorar los tentáculos Que atacan muy de vez en cuando Y nos quedan muy pocos 65 Aunque También he tenido Una buena defensa De De físico Pero bueno Me ha entrado todo el Daño de viento Y todo el daño del agua Y nos centramos en el núcleo Servia curativa 540 Igual era eso Lo que yo recordaba Por lo que había que matar Los tentáculos Aún así Podemos hacerle Overkill Da igual Vamos a Voy a Ya hice la foto O sea que voy a Tirar la cámara Igual por eso Yo recordaba Que había que matar Los tentáculos Porque si no Curaban al núcleo Aún así 540 Lo puedo Lo puedo quitar En un turno Y seguir haciendo daño O sea que Creo que incluso Salen más rápido Seguir pegando al núcleo A pesar de la curación Antes que Gastar turnos En matar a los tentáculos Y luego pegarle al núcleo Para evitar la curación Así que eso Vamos a pegarle Full al núcleo Lo estoy llamando núcleo Pero en realidad Se llama De alguna Otra forma Que ahora mismo No tengo cerebro Porque estoy intentando pensar En que cojones hacer Y justo iba A anular mi propio elemento Así que pasando Vale Aquí Vamos a pegar con todo lo que haya Dos, cuatro No se que Otro, dos A tomar por culo Y finisher El de fuego Directamente Que sea que le quita menos Pero es lo que hay De hecho le quita más Estoy gilipollas Yo ahora mismo Estoy utilizando lo de Trilla defensa de agua De la hostia Es el puto Corazón del puto árbol Como no le va a afectar el fuego Más 50% De hecho O sea Había hecho muy bien Ahí Vale Vamos a ver Ahora de hecho Tengo magnus de fuego Uno Uno Y finisher el fuego Antes de que se me vaya el timing Que casi la lio otra vez No se me ha ido el timing De hecho Porque No era un guante De Sabina Sino que era un ítem De estos lanzables Entonces Ha hecho una animación normal Si hubiera sido un guante Se me hubiera ido el timing No Tenía que haber hecho No De hecho lo he hecho bien Porque hace Bueno De hecho no he hecho ataques de agua Pero bueno Vale Vamos a defender con No me da tiempo Estoy muy lento Demasiado lento Voy a quitarme la flor No Voy a quitarme el finisher De De aire Y la flor también Me lo voy a quitar Y aquí estoy defiendo Algo Algo de físico Que ya que me ha tocado el escudo Remolino eléctrico Nos hace 180 de daño Vamos a ver Cómo vamos De vida 300 jugantes Para calas 501 7 7 El que peor está De escalas Pero vamos Aguantando el momento Si tirar 4 5 No me toca El 6 Y eso es un finisher Así que Vamos a cortar Y vamos a acabar Con El finisher De nivel 2 Vale Vamos a quitar 203 Si no Si no lo cura El otro tentáculo Ya deberíamos estar Vale 4 5 6 7 Podría acabar con el 8 Pero sería Mezclar la oscuridad Con luz ¡Hostias! Me ha fallado el este Podría acabar con el finisher De oscuridad Y hubiera hecho la escalera Con el finisher Que putada Había visto solo el 8 La valencia 8 De la espada de luz Y no había visto la valencia 8 Del daño de oscuridad Que además es Muy efectivo Un 20% Le hubiera quitado Bastante daño Se mueren los tentáculos Se muere el núcleo Derrotamos al puto boss Y vamos a ver la escenita Contemplar la grandeza De Malpersio Con ese Ed Magnus Ese Magnus dorado Que le cae a Sabina El personaje que acabamos de conocer Y se nos ha unido Porque le ha salido los cojones Yo descuidaría Después del último Que pasó con Liuz Que de esto me acuerdo todavía Que te la lío Liuz Yo no me fiaría mucho De hecho Liuz No sale ni en pantalla Ahora mismo Oh Liuz no sale ni en pantalla ¿Nos la liará otra vez? Y justo El árbol celestial Una vez Sacamos el Ed Magnus Del lugar donde dormía Florece Tras 90 años Wow Estas son las flores celestiales Parecen serias fugaces Justo ha coincidido Que la fiesta de Komomai La fiesta de En la que esperan Los habitantes Cada 30 años Que florezca el árbol celestial Justo llegamos nosotros Y hacemos que florezca Vale Cogemos el espíritu del árbol Que es la foto O sea Es la foto del espíritu del árbol Y cogemos también Hacha glaciar Un finisher De agua De sabina Y vamos a coger Un finisher De fuego Creo que el que estaba comentando No sé si fue en el capítulo anterior Aunque dije Que iba a ser de nivel 5 Y es de nivel 4 Un finisher De fuego De Sela también Y yo como gilipollas Ahí estaba todavía apartado Aunque creo que ahora Va a venir otra escenita Así que me voy a apartar igual Sí Me voy a apartar igualmente Nos ha dado tiempo En este capítulo Aunque creo que va a ser Un poquito más largo A acabar Y mira como florece El árbol celestial A acabar La parte del árbol celestial Con este boss Aunque creo que el capítulo Ha sido muchísimo más largo De lo que quería Ya expliqué en el capítulo anterior Que quería hacer los más gorditos Pero bueno Lo que hay Es poco Eh, mira eso Han brotado Las flores de destinos Han brotado No era una escena Así que no sé Por qué estoy aquí fuera Vale La reina Corellia Los capullos Parecen diferentes Este año Como que hay algo Que ha pasado Importante El destino Ya ha tomado su curso No importa Lo que podamos hacer O creer Algo va a pasar Algo importante Va a pasar Escucha Escucha la voz Siempre lo digo Atentos a la voz Vale Escucha The gate to chair Has been opened Me La reina Me Leir